Aquí estoy con Felipe Centeno, en el cumpleaños de él, que gracias a Dios se lo han celebrado sus amistades. Vea todo ese manojo de rosa, mujeres lindas, quiteñas. ¿Usted es quiteña? ¿Usted no es quiteña? Yo soy quiteña. No, no tiene cara. No, yo soy del Carchi. Del Carchi. Yo estoy del Carchi, usted es patusa. Yo sí. ¿Usted es de qué parte, amiga? Yo de aquí, de Quito. ¿Quito es usted? De Quito. ¿De Quito es usted? De Colombia. ¿Colombia? ¿Y usted? Venezuela. Venezuela. ¿Y usted? Emeraldas. ¿Y usted? Emeraldas. Emeraldas. Aquí estamos, ¿y usted? Dale, dale. Ya, bueno, y aquí está mi pana Kevin. El peluquero que no quiere que le digan peluquero. No, pues yo soy el dueño. ¿El dueño en la peluquería? El dueño, hermano. Ya, ñaño. Pero eres peluquero, 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 peluquero. No, yo no sé peluquear. No sé, pero ya para el mes de hacer un curso. Ah, aguanté. Tiene peluquería. ¿Qué le parece, Felipito? Tiene peluquería y no le gusta que le digan peluquero. No, pues. No, peluquero. Lámpara. ¿Sí o no está lámpara, no? ¿Quién no le gusta que le digan peluquero? Tiene dos peluquerías. Claro, vea. Con dos, lo peor. Y con dos. Bueno, ¿cómo se siente Felipito con, vea, celebrando su cumpleaños? ¿Usted nunca esperaba esto, no? Nunca, nunca lo esperaba. Pero, como digo, mi actor favorito, estoy con mi actor favorito. ¿Cuál es ese? El Tilín, Tilín. ¿Es el Tilín? ¿Yo? Claro. ¿Usted nunca? Yo no supe, pero ese ha habido el Peñaño. Vétate un billete, hermano. Bueno, y muchas gracias. Dios los bendiga. Dios los guarde siempre. Que nada, pues. Que... Canta tu otro pedacito de tu música. Que cante, que cante. Que cante, que cante, que cante. 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 Ve a Felipito. Rebelde voy a cantar. A ver, rebelde, dame. Y no le importa na, 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 ni que le diga na, na, na. Ella se manda sola, y que nadie la controla, no. Y no le importa na, 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 ni que le diga na, na, na. Ella se manda sola, y que nadie la controla, no. A ver, yo lo veo. A ver, yo lo veo. A ver, yo lo veo que usted tiene bastante gente que han venido a celebrar su cumpleaños, pero nadie le dio regalo. Nada, son durísimas, toditas. Pero yo no me voy a quedar atrapa. Yo no me voy a quedar. Yo sí le voy a dar, miren, tenga aquí, ñay. Tenga, yo sí le voy a dar. Yo le voy a regalar un 20 dólares a Felipito, porque sea algo. Algo le da, vea, toma, Felipito. Para algo le da, no, ahí está, aunque me quedo chido, ya no tengo, déjame, vea. O sea, mejor le doy bien, hermano. ¿Ah? Dígame, veis, o no. O sea, ni importa, yo vivo por tu viejo, yo no tengo para irme. Pero yo por usted me voy a pillar por tu viejo, hombre. Gracias, gracias. Para irle a lado duro a todito, porque nadie le ha dado nada, nadie. Ve ese poco de dura. son durísimas gracias el cumpleaños con un pequeño presente pero vienen por gusto no le traen nada ¿cuánto por la majecía? ¿cómo? ¿cómo? bueno, pero mañana puede venir a ver mañana nos puede esperar hasta el lunes hasta el lunes el lunes venimos a ver los regalos el lunes verás el lunes, bueno, muchas gracias que Dios lo bendiga chévere gracias, gracias